Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vicente Ortega Martínez. Soy el coordinador médico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado. Estamos trabajando de manera conjunta con el resto de compañeros de seguridad pública en la Semana de la Mujer, del 1 al 7 de marzo, encabezada por el Gobierno del Estado de Hidalgo, en donde la prioridad es justamente brindar atención a las servidoras públicas, a sus familiares, haciendo hincapié en la importancia que tiene la mujer en el Estado de Hidalgo y en todo el mundo en acciones preventivas, en acciones de detección oportuna de enfermedades como cáncer cervicouterino, cáncer de mama, hipertensión o diabetes descontrolada. Agradecemos el apoyo del Gobierno para llevar a cabo estas acciones.